Hoy en Buscadores de Patraña He escuchado un paso a mi derecha Aquí, es aquí Karol García Se comunica con todos Karol Gar... Coño Vale, venga Vale, venga Es que... ¡Uuuh! Buaaah! Venga, va He cogido termómetro, libro y limpio Vale, coge los dos termómetros Vale, pues yo tengo termómetro Tengo MF Y linterna K Vale, pues voy a montar yo Voy a coger con dos cámaras de vídeo Y montaré ahí un gran hermano Que te vas a cagar Libro tienes, ¿no? Habéis cogido el libro Sí, el libro El libro está ya Vale, guay ¿Y Spiritbox no te llevas? En vez de tanta cámara Ah, mola más Luego damos un paseo Así mola más, hombre Paseamos por ahí Más interesante, joder Vale, vale ¿Dónde están los plomos? Mirad, los plomos están entrando A mano izquierda Debajo de la escalera Pues podemos hacer esa ruta Y así tenemos los... Los de esto a mano Los plomos Me pongo la... Me pongo la GoPro Que me hace ilu Nos dividimos, ¿no? ¿Dos y uno o qué? Bueno, no hace falta dividirse Lo pasa aquí Bueno, mientras... Bueno, mientras vais vosotros Ahora entro yo Voy a coger una lata Ir tirando, ir tirando Que ahora voy Sí, pero primero con la temperatura Va a ser lo primero Luego ya vendrá los... ¿Os habéis repartido al final? Vamos por el mismo pasillo Vamos por el mismo pasillo Pero uno mira unas puertas Y otro otras Esta sala 13 Correcto Localizado fósiles Vale, pues me daré yo un paseo A ver si escucho algún grifo Algún teléfono por este lado Y ya está, sí Oigo teléfono... Sí Efectivamente Teléfono lejos de mí Así que está cerca vuestro Dani, está por nuestro He oído moverse un ojo Va, ya lo han encontrado Está por aquí ¿No lo habéis visto por ahí? ¿No lo habéis visto por ahí? Señor Tiene que estar aquí Esta ola Esta, esta Esta Yo he oído el puto teléfono, tío Yo lo he oído aquí Sí, sí, yo lo... Yo estaba viniendo por allí Y lo escuchaba por esta zona, eh Sí A no ser que sea la planta arriba Este arriba Te iba a decir sí Porque aquí... Ya sabéis que lo de las alturas No está muy bien hecho Eh... Va a ser arriba, eh, chicos Bueno, sabemos por qué Va a ser arriba... Sí Vale, vámonos al fondo A subir por las escaleras Y aquí... Podríais encender alguna... Podríais haber encendido alguna luz Porque la cordura se nos va a ir a tomar por culo Pero bueno, da igual Arriba la encendemos Encendemos una y ya está Que te partes, que te partes en la espalda, tío Cuidao Eso no lo paga el seguro, eh ¿Dónde vas? Hasta ahí al final Por aquí Vamos, 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 vamos La puerta, ven Sí, se escucha, por ahí El teléfono Este el cabrón ya va a cobro revertida, hijo puta, ¿no? Me gusta mucho tocar los teléfono aquí Voy a dejar abierta esta puerta Para esconderse Porque es un buen sitio para esconderse Se te pilla bajando las escaleras Venga Yo, yo, lo he encendido yo Por el tema de cordura, ¿sabes? Voy a pasar yo por aquí a ver si hay alguna puerta abierta o algo No suena, ¿eh? Llama al teléfono Llámanos Espero tu llamada, te echo de menos He escuchado un paso a mi derecha Aquí, es aquí Venid Aquí, aquí, aquí Es esta puerta Mira, 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 me acaba de abrir la puerta Me ha abierto la puerta, me ha invitado a pasar Cuatro, cuatro grados Tres grados Me ha invitado a pasar, ¿eh? Me ha dicho, pasa Tres grados Dos NMF Dos NMF Aquí, aquí vamos a follar como campeón Dos NMF Aquí en la puerta es Tres grados Quiero, me deja ponerlo, tío No me deja poner la cámara La temperatura La temperatura más baja, tres grados Parece que no tenemos Ha escrito, ha escrito, ha escrito ¿Ya? Ha escrito la versión, jodete, papilete ¿No tenéis cámara de foto? Deja, mueve No Vale, hay dos cámaras puestas Ya podemos ir a por cosas Suerte aquí y esto, sí He puesto el NMF ahí Suerte el teléfono también y coge más cosas, tío Ahí estamos Iré agachados pero sin correr para no activar al monstruo Al monstruo Bueno, está en buen sitio, ¿eh? Porque podemos echar a correr y escondernos en cualquier sitio Eso está bien No, es que a mí el colegio me gusta porque hay muchos sitios donde hacer Hombre, si pudimos sobrevivir a un demonio durante hora y media Hombre, es que ahí nos sacamos la polla, tío Qué pena no poder saltar por aquí con las cadenas abajo, tío Una hora y media de partida, tío Sí Una hora y media sobreviviendo a un demonio Una puta hora y media, tío Con ataques constantes Está grabado y listo para editar y subir Lo que pasa es que el cabrón está un poco lejos, ¿eh? Sabes que ha ido a esconder el sitio más lejano, tío Como se ponga muy activo Vamos a recibir un montón de ataques antes de poder salir Sí, seguro, ¿eh? Y a veces quedarse aquí pegadito no es buena señal ¿Queréis ver a un tío vacilado en el baño? Mira, 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 mira qué estilo Así como voy andando yo, ¿no? Estoy andando así, ¿no? No tengo nada en la mano No, es... No, no, y vaciletas creo que es este Ese es el vaciles, ¿no? ¡Claro! Ya vais, el vacileta El que el culo te peta Mira, que menos han dado el MF, ¿no? La actividad con MF Falta el incienso, el crucifijo y descubrí el fan Incienso, crucifijo Venga, crucifijo me llevo Karol García Se comunica con todos Karol García, ¿eh? Vale, Karol Las que me comen los huevos cada día Estamos de cordura al 50 ya, ¿eh? Mira, esta es una cámara Al 50 Y esta es la otra Hostia, está mola, ¿eh? Está mola, tío A toda la aula Te ha pillado ¿Tenemos orbes o qué? ¿Quién lo coge? No veo ninguno Yo estoy a tope Ya lo cojo yo, ya lo cojo yo Vale Yo he cogido ya, eh... La cámara y la ultravioleta Pongo la otra cámara Sí, sí, dale a toda la vuelta Es la 17 Siguiente, siguiente Estas GoPro Espera, espera Ah, estas GoPro, vale Esta Vamos a ver esta A ver si veis algo De momento nada Vale, el libro lo ha escrito La hijaputa A una velocidad increíble, ¿eh? Sí Con los otros delante, vamos O sea, ni se ha esperado Eh... ¿Linterna de huellas? ¿Habéis pillado? No, hay que llevarla La tengo yo, la tengo yo La tengo yo, la tengo yo Espíritu, Revenant, Sombra, Demonio, Yurei, Oni Vale Cambio de cámara A ver si en esta vemos algo Eh, ¿qué...? Coño, de repente he visto ¿Eh? ¿Por qué estás cambiando el graffiti? Sí, ¿verdad? ¿Lo has visto también, verdad? He visto el graffiti Han cambiado, tío Se han cambiado el graffiti Eso lo he visto yo también Es pintora, ¿eh? Le gusta, ¿eh? Por eso el libro lo ha pintado tan rápido Le gusta pintar La hijaputa Ha dibujado todo el sitio La graffiti era fantasma, tío ¿En serio, tío? ¿Dibujado? Eso estaría, tío Yo ahora estoy flipando, ¿sabes? Te tengo que revisar ¿No me voy a pasar así rápido? Espera, espera Parece así un fallo, ¿no? Que salgo raro Parece así una carga gráfica O algo ¿De la otra vez? ¿Ahora? ¿Están, están? No Están, están Pero yo los he visto aparecer Están algunos en la derecha Y se han pasado a la izquierda Oye, pues esto Esto es Esto es algo bueno, ¿eh? Porque esto quiere decir, quizá Que en el aula donde haya escrito ¿Dónde está? ¿Sabes también? Si en el aula ha escrito La pizarra y en todos los sitios Quiere decir que sea En caso de que no sea un fallo No sé nada, ¿no? Es grafitera Es grafitera, es carol Es grafitera, tío La carol García, ¿eh? Esta es española Carol García Esa me la come cada día Vámonos pa' dentro Carol García Cómenos los huevos ¿Será una niña como la otra vez? La niña da mal Tú no has visto a la niña La niña da un mal rollo ¿Qué ha apagado la luz aquí, cabrones? Nadie ¡Vamos a afundir los plumos! Nadie ¡A afundir los plumos! Hay que activarlas, ¿eh? Eh, están justamente A la izquierda, ¿no? A la izquierda, a la izquierda Estaba en aquella izquierda Vuestra otra izquierda Vuestra otra izquierda Nos pilla de camino, entonces Genial Sí, sí, sí Está de abajo la escalera A la izquierda A la derechita, sí Pues mira Nos pilla de camino, tío Ya puede darle por culo Pasamos esta puerta Pasando esta puerta Hay que ir a la derecha Así que voy por allá Está debajo de la escalera, sí Ahí debajo Sí, lo veo por la escalera A ver si se enciende la luz del fondo Ponlo en verde Sí Ya tenemos luz Ya está lejos, ¿eh? Por eso Voy a ir agachado Está un poco retirada La cabrona está un poco retirada, sí Bueno Tú aquí tenías el pasillo abierto No sé bien Simplemente conectar dos luces Ya no se irá bien para la cordura Que por cierto Estábamos a 50 ¿Cómo baja, tío? Menos en nada Va, coña Si no, ¿quién haga una investigación En condiciones con la cordura? Aquí está puerta reventada Pero la puerta está ahí Entonces, ¿dónde coña sería esta puerta? A ver, vamos a ver si hay huellas ¡Coño! ¡Eh, eh, eh! Luce, 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 luce Luce, 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 luce Luce, 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 luce Estoy lejos Nos ha perseguido hasta aquí Nos ha visto Ya llegamos Madre mía Hostia, otra vez, tío ¡Huye! Entra aquí Entra aquí Entra Métete al lado Métete al lado Hostia, tío, eres una puta activa, tío Oye, ha entrado aquí, ¿verdad? Casi me pillé No, no, creo que no ha entrado Oye, yo la escucho aquí dentro, tío No, hombre Yo creo que no ha entrado Tendríamos que habernos tomado pardillas Ahí pardillas Pastillas de cordura, ¿eh? Pardillas Pardillas Paz pardillas, tío Esta ataca mucho, tío A mí casi me pilla, tío Ahí, te entra ¿Dónde coño te has metido? ¿Qué te has ido por el pasillo? Mierda, tío No sé Se comunica Se comunica con todos, creo que era Sí, se lo sé, se lo sé Hola Háblanos Por el Spirit Box Su puta madre La calva La oigo aquí, tío Oigo los pasos, tío Hola Purificando, purificando Y me dice al 2 Entra, entra, entra Y purificado Hola Adulto Vale, no es una niña, entonces Me acaba de... Está andando detrás nuestro, ¿eh? Detrás nuestro, tío Aléjate un poco ¿Se ha quedado pillado el... No, no, que está mirando el libro Estaba ahí escribiendo Estaba escribiendo ¿Se ha puesto el MF al 5? Ultravioleta, no, no El MF se ha llegado al 2 o al 3 Ultravioleta, voy, voy, voy Nos falta esa prueba Nos llama Venga, que te llama Dice que quiere follar Que quiere follar la niña Los cristales también, ¿eh? Las ventanas La puerta, esta, esta, esta La puerta, esta ¿Qué hace? La puerta, sí, sí Huella, 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 huella Huella, vale Sal Voy a hacer fotos, voy a hacer fotos Espérate, espérate, espérate A ver, tío, ¿cómo la hago foto ahora? Sí, sin la... Hazle foto tal cual Sin el esto, eso, eso Vale, vale Que estás ahí dentro con un bicho muy asqueroso Que no sabemos ni cómo es Vale Uy, cómo va a ver ¿Qué pruebas teníamos aparte? Tenemos huella Tenemos Escritura fantasma Y escritura Espiritu y escritura ¿Espiritu también ha hablado? ¿Ha hablado, seguro? Sí, sí, ha hablado, ha hablado Ha dicho adulto Me ha comido los huevos Ese es un espíritu Es un espíritu libre Sí, sí, espíritu Es espíritu ¡Carol García! Quiero hacerte una foto No, no le digáis eso Mira, ya está pitando Ya la has molestado, tío ¡Carol García! No, no la moleste Pero dejadla, chiquilla, tranquila ¡Carol, una foto! Para Orla Oye Hay que hacer la... El de crucifijo, ¿qué? Claro Hay que hacer el de crucifijo Pórselo en la puerta Lo he dejado ahí En la sala, está en la sala Pero habría que dejarlo en la puerta, ¿no? Si sale, por casualidad Me ha parecido ver Una niña pequeña, en verdad Aunque haya dicho adulto ¿Tú crees? No jodas, tío Mira, está el crucifijo aquí en la puerta La niña... La niña de amor, ¿no? Te va a gustar, de verdad ¡Carol García! Quiero hacerte una foto ¿Una foto? Claro Una foto de esas ¡Y la puerta! Hostia, tío La puerta se ha movido, ¿verdad? Sí Tocaba la puerta ¡Carol García! Vamos a hacer un TikTok Eso, cierra la puerta ¡Cierra la puerta! A ver si la abre ella Cierra la puerta Vale ¡Carol! Te cierro, porque no quieres saber nada de mí, ¿vale? Estás aquí mirando la puerta ¡Carol García! Si tienes novio, abre la puerta Vale, después estás soltera, ¿no? Te puedo... He tirado el costo, ¿no? ¡Carol, quiero... Venga a verte! Venga a verte, Carol ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres tomar? ¿Algún café? ¡Carol! ¡Guapa! Unos chuerros Aparece ¿Qué te ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Algo te ha dicho, eh? Ha dicho sorry, o yo qué sé ¡Zorra! ¡Zorri! Que me había... Que llama... ¡Carol García! ¡Giro! ¡Giro! ¡Carol García! Tú y yo solos, ¿vale? Venga, hasta ahora ¡Giro! ¡Está loco! Aparece ¡Deja! Está acabado perdido Esa bruja esa Adulto No, no quiere dar musiquito Bueno, claro ¡Atac! El siguiente No, ya, con uno tiene suficiente Tiene suficiente, yo tengo mucho que perder Si me devora esa Es mujer de un solo hombre Pierdo muchos artilugios Aparte, tú la tienes como un negro Uy, pita, pita, pita ¡Carol García! ¡Carol García! Voy a entrar Y apaga la luz, ¿vale? Venga ¡Qué pruebas! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡La tienes detrás arrastrándose! ¡Es una niña! ¡La veo! ¡Es una niña! ¡Y se arrastra detrás tuyo! ¡Corre! ¡La tienes pegada al culo! ¡No frenes! ¡No frenes! ¡No frenes! ¡Mira todo el rato para delante! ¡La tienes pegada en el culo! ¡Es una puta niña! ¡De vista la tiene detrás! ¡Ay, mamá! ¡Corre! ¡Vuelve, vuelve! ¡La tenías detrás, pero detrás! ¡Ya lo verás en el vídeo! ¡Joder, tío! ¡Joder, me cago en su puta! ¡Vale, amor! ¡Si te lo estaba pidiendo! ¡Estaba en postura de chuparla, tío! ¡Es un besito de verdad, eh! ¡Eh, eh! He echado para allá y le he visto a él andando así pero toda polla, se ha agachado y la otra detrás, ¿sabes? ¡A cuatro patas, tío! Un pasote Vámonos, que hay que ver las pruebas y las... ¿Dónde estáis? Espera, ¿no ves la luz? Vale, vale, vale Bueno, pero no vengas por aquí, no vengas por aquí Espérate, espérate, que voy yo para allá Vete por aquí Vete tú para abajo, ve pascando las escaleras Vámonos por el otro lado Venga, daos prisa, que hay que ver las pruebas que nos faltan Madre mía, tío No he podido hacerle la foto, si me daba la vuelta la cogía, seguro Buah, es que la tenías pegada al culo Si llego ya a tener una cámara, hago la foto, tío Voy a coger yo la otra Ya estamos aquí Voy a coger yo la otra cámara, tío Buah, pero pegada al puto culo, tío Es que me han cerrado adentro, tío Tenía que abrir la puerta corriendo, ¿sabes? Sí, porque cuando empieza a parpadear A los tres segundos aparece, ¿sabes? Has visto a Caroline la juguetona, ¿no? Madre mía, la Caroline Yo no la he podido ver, yo no la he visto Es una niña Es una niña, es una niña Es una niña, y a cuatro patas Y vi un reflejo al lado Vi un reflejo al lado de la puerta, muy chiquitito Y pensaba que era una sombra de algo Y era ella, sí, sí La cordura la debemos de tener por los suelos, chicos Ya lo adelanto Madre mía, lo que me he reído en un momento Viendo como ibas a toda polla Y el otro bicho detrás Y la niña detrás A cuatro patas, pero pega el culo Que yo pensaba que te pillaba Mira, 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 se ha puesto un ataque ahora, mira Y estamos fuera, ¿sabes? Adiós, Carol, que te follen Por los pelos Mira, mira, me va a cerrar la puerta, tío Hija de puta, la Carol Mira las cámaras, corre, que la veremos Mira las cámaras del colegio, que la veremos Yo te digo qué cámara es No, esa, esa, esa la verás Bueno, en esa, en esa también la pone En esta, en esta, en esta En esta tienes que verla ¿Esta? En esta, según pone No, en esta, no, en esta no es La otra, la otra, dale otra vez Otra vez No No Mira, mira, mira las luces, mira las luces Sí, sí, pero Está haciendo una fiesta ahí Esta es la fiesta, esta es la sala donde hemos montado las cámaras, chicos Ya, ya para el ataque Ya para el ataque Ya para el ataque Es una puta niña, tío Eh, la cordura todos al cero, eh No, menos Hostia Yo me tomo unas pastis Me tomo pastis ahora Ah Con razón Justo ahora Con razón Estabas ahí tan No nos falta ninguna prueba, no, nada Está todas hechas, tío Está todo 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 Incienso A ver, a que nuestro tú Y el crucifijo Hemos parado un ataque Ha habido un ataque que no nos hemos dado cuenta y lo hemos parado Cuando tú estabas ahí diciéndole cosas Ha habido un ataque y no lo hemos visto Pues me tomo las pastis No, puede ser cuando yo he abierto la puerta que estaba dentro con ella, ¿no? Puede ser Y me he ido por el pato Puede ser Pero tiene que... ha sido el crucifijo el que ha funcionado ahí Sí Sí Pues nada Cerrando Ha dejado los locos en mi vida Olé, 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 olé Pasta, pasta Este era intermedio, ¿no? No, puede ser No, puede ser No, puede ser Gracias por ver el video.